No tengas tiempo para sentirte despertar Y intenta ir a la sangre por tus penas Siembra tu mirra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Deja tu mano para otro tiempo A vos de tus brazos puedes dejar la vida No dejes de nada, nada de ir Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Y la vida intensamente luchando lo conseguirás Y cuando llegué en fin tu despedida Seguro es que feliz mi sonreirá Por haber conseguido lo que hagas Por encontrar lo que no estás Porque seguiste hasta el final Y cuando llegué en fin tu despedida 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 Gracias.